Ya no sé si volverás, el cerezo en primavera, ¿en dónde estás? Aquella tarde en roberta, los cerezos de miel, en la que tú te perdí, de los cerezos de flor Y prometiste volver a mi flor y yo veré, cerezo rosa sin ti, no quiero amor Así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor, en el jardín de los cerezos, en plena flor No, no, no puedo olvidarte ni de estar de amarte siempre, niña, no No, no, sé que tu partida es herida, que jamás podré curar Aquella tarde en roberta, los cerezos de miel, en la que tú te perdí, de los cerezos de flor Y prometiste volver a mi flor y yo veré, cerezo rosa sin ti, no quiero amor Así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor, en el jardín de los cerezos, en plena flor No, 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 no puedo olvidarte ni de estar de amarte siempre, niña, no No, no, de que tu partida es herida, que jamás podré curar No, 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 no